¿Qué tal? Soy Tiem y espero que hayan tenido una excelente semana. Desde que se inventó la rueda comenzaron los vehículos, unos alados con animales y otros ya con motor, y un dato curioso que el primer vehículo con motor fue creado en 1769, pero ahora en 2020 ya los vehículos son todas unas naves, mientras mejor sea su motor, su diseño y marca, más caros son, por eso hoy te traigo un top de los vehículos más caros que existen hoy en día en el mundo. Pero antes de empezar el video quiero dar un cordial saludo para Agustín Genaro, Jesús Alf y Top Enigma. Número 5. Lamborghini Veneno Roadster. Fue el carro más caro del 2013, los años no pasan en vano, pero su diseño y potencia logran que su vigencia trascienda todo pronóstico. El Lamborghini Veneno se inspiró en el Lamborghini Aventador y no es un carro super deportivo, más fue creado para celebrar el aniversario 50 del Lamborghini, el mérito no puede pasar desapercibido. Alcanza la velocidad de 97 kilómetros en 2,9 segundos, su velocidad máxima es de 355 kilómetros por hora y su precio es de 4,5 millones de dólares. ¿Cómo lo ves? Número 4. Konex XC-CXR Trivita. Si hay dudas de que lo que buscaba era exclusividad, el CCXR Trivita se ideó con un plan de desarrollar solo 3 unidades, pero luego se redujo a solo 2. Otro dato curioso, el que compró uno de los dos Trivita es del excéntrico y multimillonario exboxeador Flood Madweather, no obstante en 2017 lo subastó. Y otro dato sobre la potencia del automóvil, tiene una velocidad máxima de 408 kilómetros por hora, uno de los dueños de este auto es del presentador de televisión estadounidense Jay Leon, y su precio es de 4,8 millones de dólares. Número 3. Bugatti Divo. Bugatti decidió homenajear al piloto francés Alberto Divo, de ahí el nombre de esta belleza. ¿Qué hizo Divo? Fue campeón de carrera de Targa, Florida, en la lejana década de 1920, sí, y lo hizo a bordo de un Bugatti de la época. Solo existen 40 unidades de Bugatti Divo, la empresa asegura que se trata del vehículo más veloz y dinámico que ha diseñado y fabricado en toda su historia. Una mala noticia sobre esta bella bestia, que alcanza los 380 kilómetros por hora. Las 40 unidades existentes fueron compradas en el primer día en que se pusieron a la venta, y su precio es de 5,8 millones de dólares. Número 2. Mercedes-Benz Maybach Accelero. La exclusividad en cuatro palabras, Mercedes-Benz Maybach Accelero. Solo existen un ejemplar, sí, solo uno. Su velocidad máxima es de 342 kilómetros por hora. Otro detalle, si hay quienes subestiman la capacidad profesional de los estudiantes, el Accelero es una buena forma de refutar esta idea llena de prejuicios, pues fue diseñada por cuatro estudiantes de la Escuela de Diseño de Transporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Forsyth. El Accelero apareció en uno de los videos musicales de Jay-Z. Si bien se asegura que fue comprado por el rapero Breedman, asegura que ellos es parte de un rumor sin fundamento. Este imponente carro superdeportivo fue creado para experimentar con él. Fue encargado por Fuma, una subsidiaria alemana de Goodyear, para probar sus neumáticos Carat Accelero. Y su precio es de 8 millones de dólares, un precio demasiado alto. ¿Para un vehículo no lo crees? Número 1. Rolls Royce Sweptail. Si el Mercedes-Benz Maybach Accelero significa exclusividad, el Rolls Royce Sweptail es un sinónimo aún más caro. El auto fue hecho a pedido, su dueño un coleccionista de aviones y yates, cuya identidad se mantiene en reserva. Hizo la solicitud del Rolls Royce en 2013 y se pusieron manos a la obra. Prueba de que no se escatimó en que resulte una pieza única y de gran calidad, es que la solicitud del exigente cliente vio la luz cuatro años después, en 2017. Y alcanza la velocidad de 250 kilómetros por hora. Los rumores señalan que Royce Sweptail aún recibe solicitudes para que fabriquen más unidades de este vehículo. Sin embargo, aún no ha sucedido. Lo cierto es que lidera la lista de los carros más caros del mundo, y por mucho. Y su precio es de 13 millones de dólares. ¡Wow! Este es un carro que en toda mi bendita vida podría tenerlo. ¡Qué triste! Y este ha sido el final del top. No olvides apoyarme con un like, suscríbete y comparte para seguir creciendo en esta pequeña comunidad. ¿Crees por ver el video? Si te gustó regálanos un like y no olvides compartir esto con tus amigos y conocidos. Y por favor suscríbete a mi canal para más videos como estos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!